Los líderes de los diferentes partidos políticos italianos están desfilando desde esta mañana en los estudios de televisiones públicas y privadas, exponiendo sus programas, exponiendo sus argumentos respectivos. Alrededor de las seis de la tarde se da inicio a una serie de manifestaciones en diferentes ciudades del país. Aquí en Roma la manifestación del Movimiento Cinco Estrellas, en Florencia la del Partido Democrático y en Milán la de la Liga. Sin duda, cada partido quiere aprovechar al máximo estas últimas horas, estos últimos instantes de campaña electoral, porque a partir de medianoche se entra en el periodo de silencio electoral. No se podrán presentar los candidatos en televisión durante este fin de semana. No se podrán organizar manifestaciones de tipo político. Y esto para permitir a los italianos unos últimos momentos de reflexión antes de ir a votar el próximo domingo.